Esto es muy importante porque los plazos están por vencer, estamos muy cerca de los plazos. Los plazos de la resolución 67 vencieron en marzo, salió una nueva resolución que es la 77, que modifica la resolución 67. Esta resolución 77 de este año genera una alternativa nueva en donde el DOES total es únicamente para los tambos y cabañas y facilita a través de un DOES por muestreo acceder a los establecimientos de CRI y ciclo completo a ese sangrado. Ese DOES por muestreo lo que hace es facilita la tarea, va a disminuir los costos y va a preservar los mercados exportadores, en este caso el mercado chino, que requiere que los establecimientos sean libres de brucelosis o no tengan brucelosis. Bien. También se puede optar por un sangrado total del rodeo. Exactamente. En este momento hay dos alternativas. Hay un DOES total que se realiza, es obligatorio para los tambos y cabañas y es optativo para los rodeos de CRI y ciclo completo que quieran lograr el estatus de libre. Bien. A su vez, los establecimientos de CRI y ciclo completo es obligatorio realizar un DOES por muestreo. Ese DOES por muestreo lo que tiene que hacer el productor es sangrar un porcentaje de las vacas y la totalidad de los toros del establecimiento. Aquellos productores que tengan más de 300 vacas, la obligación es cumplimentar el DOES, es 31 de julio de este año. Los productores que tengan menos de 300 vacas deben cumplimentar ese DOES antes del 30 de noviembre de este año. Los productores que, llegada la fecha, dependiendo de la cantidad de vacas que tengan en sus rodeos, no cumplan con la realización del DOES, los animales van a querer excluir el mercado chino, van a salir como no apto chino. El productor debe ponerse de acuerdo con su veterinario privado, su veterinario que atiende normalmente el establecimiento, que está acreditado en la enfermedad de brucellosis, que está al tanto de esto, que conoce cómo es, ponerse de acuerdo, realizar la serología a los animales que correspondan, presentar la documentación en la oficina local, una vez que presentan en la oficina local la documentación, se registra en el sistema, y si el resultado de la serología es negativo, van a ser apto chino. En el caso de que resulten animales positivos, va a tener que ponerse de acuerdo con su veterinario, presentar un plan de saneamiento para eliminar los animales positivos del establecimiento, hasta la erradicación de la enfermedad. El objetivo del programa de brucellosis es eliminar la enfermedad, que nos permita mejorar los índices productivos y reproductivos, y lograr mayor cantidad de mercados exportadores.